Bienvenidos al noticiero que te cuenta que los milagros en la política sí existen Que la navidad para María Paula Romo llega sin importar el mes que sea Los cascabeles hoy resuenan en su cabeza diciendo Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Sí señores, mi inglés es pésimo Pero recuerden que esa es la cabecita de María Paula Así que suena perfecto A ver, a ver, a ver, Barón, barájamela más despacio ¿Cómo es la cosa que María Paula Romo está feliz y contenta? ¿Qué ha pasado? Pues que yo no me he tirado Bueno, como lo dije al inicio, un milagro de navidad Pues resulta, mis queridos amigos, que el exasambleísta Daniel Mendoza Hoy procesado por delincuencia organizada Negó, así, negó la existencia de aquel diagrama publicado por La Posta Sí, 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 ese cuadrito bien bonito que te día Romo como en el centro la mamalucha del reparto Y que representaba a un pilo de asambleístas Bueno, supuestamente que están empachados de torta que han repartido Pues así de pintoresco, dijo Mendoza, que eso no existe Uy, papá lindo O sea, trata de limpiar cualquier vínculo hacia Romo Cree lo que no entiendo Hace un par de semanas, aparentemente, todo apuntaba a Romo Incluso la ministra salió a rechazar esas acusaciones Y dijo que todo era una trama de Mendoza para ensuciarla Y ahora, por arte de magia, Mendoza se anda retractando Algo ahí Permiso, permiso, permiso Esta mandona como siempre A ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que eres loco, que me quieres discriminar ¿Qué te pasa, pues? Tú sabes, tú sabes bien Mendoza, número... Ya, basta, no lo sé No, no, explícame, explícame ¿Cuál es la pica que tienes contra mí? Explícame Yo era el consentido Todo era paz, amor, felicidad Yo era el privilegiado Yo era el mimado Qué lindo, mi chiquito Sí, tu cachetoncito Esos cachetes tan bonitos que tienes Gracias, presidente Los ojitos, los ojitos Los tengo verdecitos como el machi Gratos recuerdos Víjitos, qué lindo Gracias, mi presidente, gracias Qué feliz que esté con usted Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Por eso me conoces, pues ¿Sabes qué? Ya hay paralel drama, ñañita Ok, está bien, mira Está bien Ayúdame y yo te ayudo ¿Ok? ¿Y cómo te ayudo? Quiero que lo niegues todo Y llega ese ridículo cuadro ahí Por piedad Yo te lo pido Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Me quieren hacer daño Y por supuesto Y por supuesto Que ni siquiera guardas Deme un retrato ¿Cómo vas a poner la foto? ¿Cómo si no tienes retrato? ¿Cómo? Sí, sí, sí Está bien, yo te ayudo Pero si salgo este Oye, no, no, no Verás Me voy en el helicóptero Verás Con gran Cuidado Verás Mendoza en su última ampliación de versión en la fiscalía Dijo que ese diagrama publicado por la posta Así con fotos y bien bonito elaborado Nunca estuvo en su teléfono Sin embargo reconoció que en el pendrive otorgado a la justicia Se encuentra un diagrama Pero no tan elaborado Peor con fotos Punto de orden, ñaño A ver, a ver ¿Existe o no existe ese dichoso diagrama? Por los hechos expuestos Y según lo que Mendoza declaró Ese diagrama sí existe Pero no como la posta Aparentemente lo presentó Bueno pues varón Tocaría esperar que el medio En algún rato revele su fuente Para salir de duda Me imagino que Fiscalía pedirá Mediante el debido proceso Que ese detalle sea revelado Pues según el medio digital Ese diagrama sí fue entregado Tal cual Así como lo presentaron Y elaborado por el mismo Daniel Mendoza Ellos se mantienen en su fuente Dejemos en claro esto ¿Ese diagrama existe? Sí ¿Que lo realizó Mendoza? También ¿Que le puso fotito? Él dice que no Ya, pero ¿y cuál es la diferencia? Que esté la foto o que no Aquí la discusión es que Si se entregaron o no Se entregaron los hospitales Pobro, era lo esencial Exacto Esa es la razón principal Y si alguien manipuló La información para hacerla más colorida Es un detalle que debe descubrirse Pero vamos a lo de fondo Mendoza en esta nueva versión Se suaviza bastante con Romo De hecho menciona que ese diagrama Ni siquiera es información oficial Que lo hizo como una ayuda a memoria Tomando datos de medios expuestos Y de conocimiento público Sobre los chat también revelados Dijo que no recuerda con exactitud Las conversaciones que tuvo con María Paula Y para rematar Hasta cuestionó a la posta Sobre el por qué se tomó Solamente los chat de Romo Lo dijo así Este medio digital solo publica Lo que a la ministra Romo respecta Es ilógico pensar que si alguien Más aún periodistas Tuvieran en sus manos mi teléfono No publicaran el contenido íntegro Uy, 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 uy Aguanta, aguanta, aguanta Eso que dice Mendoza, ñañito Igualito a lo que Romo respondió Cuando fue más indignada Que los hijos del yugo A contestarle a la posta Véala, póngala, ñaño Póngala, póngala, póngala Existen otros chats Seguro que sí Pero a la posta solo le interesaron Aquellos en los que Mendoza Habla conmigo Y no todos, obviamente Solo los que les sirven Para armar convenientemente Esta historia Uy, otra rara coincidencia Pasaron del odio al amor En lo que te llama fiscalía Para que amplíen tu versión Versión en la fiscalía Señor Mendoza, por favor Responda lo que todo el país Quiere conocer ¿Quién repartió los hospitales? Eso está claro, señor Romo Bien, bien, bien Hay que reforzar este asunto Hay que reforzar ¿Quién fue el mentalizador De todo esto? Fue Romo Perfecto Muy bien, muy bien ¿Quién hacía todas Las negociaciones? Eso Dígalo, dígalo, dígalo Romo ¿Dónde está? Romo Excelente Romo, 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 Romo Todo Romo Ampliación de la versión En la fiscalía Señor Mendoza Sabemos que Romo Es la principal implicada En este asunto Pero queremos obviamente ampliar Que nos den más detalles Del modus operandi ¿Cuál Romo? ¿Eh? Pero si usted dijo en la versión anterior Que Romo era la que estaba En medio de todo No, no, no Lo que pasa es que usted Escuchó mal en mi versión anterior Yo no dije Romo Yo dije ¿Cómo? Entonces yo estaba preocupado ¿Cómo? 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 Yo me preguntaba Porque no sabía Lo que estaba en medio de todo ¿Cómo? Ahí usted No, usted Es el que tipeó Tú, tú, tú Era como Tú le has puesto la R de Romo Entonces Eso es Pero y el diagrama Que usted mismo hizo Que la ponía ahí Diagrama Dios Yo no he hecho ningún diagrama Pero la foto Se veía la foto Clarito Señora Dice Fotos Mamá Me está diciendo Que usted Ahora No recuerda Nada Ahí te apoyamos Tranquilo Te apoyamos Sí señor agente Yo no me acuerdo De absolutamente Nada Y esto se pone peor Amigos Pues Mendoza Detalló Que su familia No era capaz De filtrar Ninguna información Como lo sostuvo El medio digital Papá Aquí vale Esa melodía De Rubén Blades La vida Te da sorpresa Sorpresa Te da la vida Ay Dios Pelluelines Ayúdenme a seguir creciendo Y la mejor manera Es compartiendo Todos los videos Así la comunidad Cada día será Más grande Para que no te pierdas Ninguno de los contenidos Importantísimo Suscríbete a YouTube Y activa la campanita Para que diga Todas las notificaciones Es gratis Búscame también En Facebook e Instagram Además estoy en Telegram Donde envío Los videos completitos A tu celular Si deseas apoyar Económicamente Aquí abajito Está el botón Unirse Tú puedes ser Fan destacado O productor ejecutivo Si quieres otra opción En la descripción Del video Te la dejo Para consultas Sobre publicidad O alguna inquietud Escríbeme Al correo Electrónico Aquí los llevo Pivelines Aquí Aquí Todo Seguimos con más información Amigos Y con otro milagro Esta vez Proveniente De la Asamblea Nacional Organismo Que esperó Estar en los casos De su existencia Que esperó Tener el 2% De aprobación Sentir el rechazo Ciudadano Para recién acordarse Que tiene que trabajar Es que brother Imagínate Pobrecitos Los honorables Con tantos repartos De hospitales De agencias de tránsito Con tantos chanchullos No se dan abasto Para trabajar hermano Hay que tener Un poquito de empatía Con este Gran gremio de trabajadores Que está Que no sabe qué hacer Pobrecitos Yo me compadezco De ustedes Señores asambleistas Me duele Que va a doler Sinvergüenza Bueno Hablamos amigos De los 5 juicios políticos Para el ministro de finanzas Richard Martínez Que por fin La asamblea dio paso Y esto pues Se trató de impulsar En su primer momento Y se bloqueó Hoy A pocos meses De que este periodo termine Los honorables Se acordaron Que la gente Tenía la razón 5 pedidos Y este moreno Es necio Quiere tener ahí A sus pupilos Bien Dice el eslogan El gobierno de todos Sus panas Porque ahí la gente La fuchi Fuchi a la gente Señor presidente ¿Qué pasa pues Con el pago de los jubilados ¿Hasta qué hora Nos pagan los jubilados? Si guamrito Si ya estamos en eso Tranquilos ¿Por qué tanto atropello? Pues ¿Dónde está la plata Del país señor? Págan los jubilados ¿Dónde está la plata? Si vamos a pagar No se preocupe Ya estamos trabajando Ni en eso Espere Tienen que tener paciencia ¿Dónde está el recurso Para la universidad Señor presidente? Responda El ministro Martínez Está trabajando Richard Está poniéndole todo ahí El cerebro Y la emoción Y la voluntad Para sacar adelante esto Ahí está Vea No les paguen No les paguen No les paguen a nadie A nadie les paguen Ahí está ese vago Ahí está Durmiendo no hace nada Afuera Martínez Afuera Martínez Richard Richard Afuera el ministro Que se vaya el ministro A ver A ver por favor ¿A usted le gustaría Que yo vaya a su casa Y le diga Afuera a su hijo Que le boten a su hijo Sale su hijo ¿A usted le gustaría eso? No pues como yo Le voy a aceptar eso Es esa cosa Pues si es mi casa Y es mi hijo Yo no jamás Le voy a aceptar esa vaina Pues déjeme decirle Que está en mi casa Y el Richard es mi hijo Venga mi hijito Tranquilo Venga Venga A él le gusta Venga No me acusquille Tranquilo Váyanse de aquí Váyanse Que estoy tomando mi leche Haces muy duro Richard Tranquilo Ya Váyanse usted Yo le prefiero al Richard Lero 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 Yo voy a quedarme aquí Al ministro Lo acusan de incumplimiento De funciones En el pago a jubilados Supuesto manejo Negligente De las asignaciones Presupuestarias Para atender La crisis sanitaria Privilegiando El pago de la deuda Indebida retención De las asignaciones De los municipios Y la falta de entrega De recursos Al sector educativo En otros casos Por menos Han sacado a funcionarios Pero aquí Ahí recién va Los pedidos serán enviados Para su trámite A la comisión de fiscalización Aparentemente Hoy renovada De esta comisión Dependerá Si estos procesos Pasan al pleno Para una eventual censura Destitución de los funcionarios O tal vez No sé Quién sabe Se archiva ¿Qué dicen ustedes? ¡Ja! Señor Martínez Hemos decidido Por unanimidad Aplicarle un juicio político Y sacarlo De su puesto ¡Oh! Miren como tiemblo ¡Oh! Déjeme decirle Que nunca Podrá ser Un funcionario público De la república De este lindo país Ecuador ¡Qué miedo! Se me acabó la vida Ahora que me van a sacar Del puesto No saben Lo triste Que me voy a poner Afecto No le duele No tiene Siquiera un poquito De vergüenza ¿Qué le pasa Pues señor usted? No sé ¿Qué voy a hacer Con mi vida De ahora en adelante? ¡Ay! Me voy a guardar Me voy a deprimir Me voy a ¡A que nada! Señor Me la hago mejor Ustedes lo que me hacen Es un favor Aquí se quedan Con su país Con su gobierno Yo creo que Se va La vida te da Sorpresa Sorpresa Te da la vida ¡Ay Dios! ¡Ahí se quedan! ¡Ah! ¡Ah! Prepárame el avión Que me voy a Miami Sí, sí, sí Váyase mejor Váyase A cantar por otro lado Ridículo este Nosotros Seguimos aquí Con los mismos problemas ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo sacamos Pero ¿Cómo pagamos? ¿Qué? Cumplimos, ¿no? Lo importante es que cumplimos Ya se fue Si te gustó el video Compártelo con todos tus amigos No olvides Recuerda siempre Activar la campanita Dejarnos un comentario Y pues si quieres apoyar Aquí abajo está el botón Unirse O también una cuenta de banco Para quienes deseen apoyar De esa manera Directamente Puede ser Fan destacado Productor ejecutivo Tú lo decides Saludar a mis productores Gracias a la gente Que sale pues en pantalla Estas personas Que han sido incondicionales Que siguen conmigo Y que me siguen ayudando A financiar este canal Gracias a ustedes Nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.